Viernes de Ánimas que ya se estrena el 21 de enero en todos los cines y es una película de suspenso que está muy bonita y yo hago un personaje muy especial que nunca había hecho algo así, entonces como actriz me sirvió mucho y estoy muy satisfecha con el trabajo que hice ahí. En primera yo ya tenía muchas ganas de hacer algo de suspenso porque nunca había hecho algo así, entonces me dijo que era de suspenso y me dijo que tenía el guión, entonces me lo dio, me dijo que personaje era el mío y es de esas veces que lees un guión y no lo puedes dejar de leer hasta que lo acabes, así me pasó con este. Entonces yo súper picada y me encantó la propuesta de que yo hiciera algo así, súper diferente a lo que había hecho y pues luego luego le hablé, terminé de leerlo y le dije que sí. ¿Cómo es trabajar con Raúl en esta cinta? Pues la verdad muy divertido, me encanta la actitud que tiene Raúl porque desde que me llamó la primera vez me encanta cómo está enamorado de sus proyectos y te los cuenta de una manera en la que también te enamora y todo el proceso con Raúl pues ha sido muy simpático porque me encanta, es como muy jovial, es una persona muy alegre, que siempre está creativo, ideando qué hacer y lo que más me gusta es que logra lo que quiere, como que tiene una meta y no descansa hasta verla hecha y eso es muy bueno en una persona y por eso la película ya va a salir porque su trabajo le ha costado, ya hace tres años que la filmamos, entonces tampoco ha sido tan fácil para él, pero no ha desistido, no ha desistido y ahora ya va a salir y está súper contento y su actitud hizo que también no hubiera un ambiente en la filmación. Una buena vibra, ¿no? Sí, claro, bien padre y todos hicimos buena amistad. ¿Qué te deja Viernes de Ánimas, Iván? Me deja una satisfacción muy especial como actriz y personal porque pues irte, siempre que te sales de donde vives, de tu vida cotidiana y demás para irte a hacer un trabajo es especial, ¿no? Por ejemplo en este caso Tijuana, que Raúl me llevó a Tijuana y estuve allá y no me venía a México, ¿no? Porque estaba haciendo la película, como que te adentras a ese mundito y te puedes concentrar muchísimo mejor. Hice buenas amistades, entonces pues sí me deja una satisfacción bonita y además que vi la película, ya vi un corte, no es el último, pero lo vi y a ello me sorprendí de mí misma y eso me provocó una sensación muy especial, ¿no? Porque de repente estaba yo viendo mis escenas y dije, ay, ¿cómo hice eso? O ¿cómo hice esa cara? ¿no? O sea, yo me sorprendía un poco también de lo que hice y eso es increíble como actrices padecen. Les recomiendo que vayan a ver la película, se estrena el 21 de enero, Viernes de Ánimas, de suspenso, en todos los cines y no se la vayan a perder. ¡Gracias!